Erick Salas González, diputado local que asumirá el próximo 26 de marzo del año en curso, la presidencia de la mesa directiva de la legislatura local reconoció que existe un rezago de algunas iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo Estatal y otras que son de carácter federal y que tienen que armonizar con la legislatura local. Dijo que a pesar de que se ve establecido un compromiso institucional de que la ley de movilidad sería aprobada en el pleno de sesiones una semana antes de las vacaciones de Semana Santa, se encontraron dificultades jurídicas para determinar cómo operarían los denominados taxis ejecutivos que cuentan con aplicación para el servicio y de cómo se establecería la competencia en igual condición del servicio entre los taxis ejecutivos y los taxis tradicionales. Estaba la posibilidad de sacar la sesión anterior por cuestión de interés jurídico, hacer bien las cosas. Desde el inicio se pidió que se pudiera aguantar un poco más independientemente de que había cambio de mesa directiva, se aguantó, sigue trabajando muy bien el diputado Zapata ahí con los integrantes. Yo como presidente de la mesa estaré atento de que realmente se cumpla muy bien el procedimiento legislativo, la técnica legislativa para evitar alguna cuestión a futuro que nos pudiera generar algún problema en esa ley. Siento que es muy buena, pero hay que hacer algunas pequeñas correcciones. Con imágenes de David Feregrino para RTQ informó Alejandro Cervantes.